El director nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda, inauguró la Feria de la Salud Ecos para el Bienestar en el municipio de Valle Nacional, con la presencia de diputados federales y estatales, así como del edil anfitrión Reinaldo Magaña, quien aprovechó la ocasión para hacer la petición de que en su municipio se requiere de mayor infraestructura para atender a los trabajadores del Estado en materia de salud. Nuestros derechohabientes cuentan con un servicio médico aquí en la cabecera, mas sin embargo no es suficiente. Nosotros como ayuntamiento, gracias al apoyo y al acompañamiento de mis regidores, hemos donado una hectárea de terreno para la construcción de una clínica ISTE en nuestro municipio. Sabemos de antemano que no es un trabajo fácil, sabemos que hace falta mucho, pero la intención ya está de parte nuestra. Ahora solicitamos que la atención sea buena, de calidad para todos nuestros habitantes y que todos juntos podamos crecer en un ambiente de paz y armonía, pero sobre todo de salud. Ahí mismo el diputado federal Irineo Molina Espinosa reforzó la exigencia del gobierno municipal, no sin antes explicar que Valle Nacional había estado al frente en el combate contra el COVID-19, sin embargo esta enfermedad causó devastación en el municipio, por lo que pidió al funcionario federal tome en cuenta esta petición, pues muchos municipios más se encuentran igual en la cuenca del Papaloapan. Valle Nacional fue lo de los municipios que puso su cerco, no dejaba entrar más que con una revisión y salir con una revisión. Pero aún con todas esas previsiones que tomó el municipio, el municipio, el ayuntamiento y el pueblo general, la enfermedad se emitió. Y en un mes hizo daño como no tienes idea, más de 100 muertes en un mes. Entonces eso te da muestra de que lo vulnerable es el sistema de salud en Oaxaca y aquí en la cuenca de Papaloapan por todas las razones que te comentan. En su participación el director del Issste reiteró que más que una gira de trabajo es una gira de reconocimiento para saber sobre la situación sanitaria en la región y de esta manera reforzar la clínica que se encuentra en Tuxtepec, pues indicó que el número de derechohabientes no concuerda con la situación actual. Entonces hoy venimos en esta gira a hacer un reconocimiento de las necesidades porque tenemos que reforzar la clínica hospital de Tuxtepec. Tenemos que ampliarla. Porque Tuxtepec ya está avanzado, tiene un tránsito más grande. Y hay una clínica hospital ahí. Ya tenemos médicos, tenemos equipos, tenemos especialistas. Es lo más difícil conseguir en este momento especialistas. Y entonces hoy el gran desafío que tenemos es ampliar los servicios de Tuxtepec para poder brindar servicios a toda la región. Así también expresó que con estas acciones se busca prevenir todo tipo de enfermedades y evitar que se llegue a un hospital, por lo que indicó que es necesario que la ciudadanía participe y de esta manera protejan a los suyos sin necesidad de atender una emergencia. No basta con tener la clínica, no basta con tener el hospital. Es más, yo diría que el ideal sería que la gente no llegue al hospital. Lo que queremos es que la gente aprenda, empiece a cuidarse, que la gente empiece a involucrarse, que los papás empiecen a involucrarse en el cuidado de los hijos y que los niños empiecen desde chicos a aprender a alimentarse, a cuidarse, a atenderse la salud. Porque si logramos ir levantando, despertando esa conciencia de la importancia que tiene el cuidado personal, nos va a ayudar para que con que pase el tiempo tengamos una sociedad cada vez más sana. Con información de Alejandro Morales para TV Bus Televisión, Claudia Ortega.